Nos han llevado esta gorrita, muy bonita por cierto, queremos agradecer a Guairo, porque en verdad se pasaron con nosotros. Las originales con el escudo de Perú, en la entera. Si han visto en la calle un escudo, un gorrito con el escudo, las originales son de Guairo Perú, busquenlo en su juego que lo vamos a dejar en la descripción. Gracias Guairo! La editorial, la editorial. Vamos a bajar esta canción, de corazón, que cuando a vosotros volveremos a mundial, mucho de más. ¡Vamos carajo! ¡Vamos Guairo, que esta canción! ¡Vamos! 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 ¿Qué fue? ¿Qué pasó? ¡Vamos Julera! ¡Bien! ¡Bien! ¡Dame la culebrítica! ¡Eso es! ¡Qué bien! ¡Vamos! ¡Uf! ¡Carajo! ¡Bien! 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 ¡Ajjajaja! ¡Qué choc! ¡Ay, cojo! Ya, ya, ya... Ahí está Foca ¡Gol! 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 ¡Hueblo! No, es un gol ¡Su madre! Era gol esa huevada Después, después huevón Se echó la pata ¡Ayyy! Entró, entró Es que es largazo, joder Es como campo, joder Que me desacen Es muy desagradable Está volado ¡Aaaaaaaaaaa! ¡Ya lo escalamos! ¡Ya, ya lo escalamos! ¡Ya, ya lo escalamos! ¡Bien! 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 ¡Centro! ¡Ay! ¡Ay carajo! ¡Carajo! De corazón Que poco a poco Volveremos al mundial ¡Puedes tocar! ¡Bien! 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 ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que va a pasar? ¡Está listo, bebé! ¡Era listo! ¡Carrillo, carrillo, carrillo! ¡Ay, carajo! Si no se mienten ustedes, que incluso saben entender Yo estaba ya para acá, carajo ¡Dareca! ¡Carroso! ¿Qué es lo que va a pasar? ¡Oye, no seas pendejo, grimo de mierda! ¡No seas pendejo, bebé! ¡No seas pendejo, bebé! ¡Ustedes retran en la jugada y decían ¡Puedes a María! ¡Puedes a tu madre! ¡Begger! ¡Begger de mierda! ¡Aaah! ¿Por qué se saca de mierda? ¿Por qué se saca de mierda? ¡Poco a poco le debemos algún día! ¡Déjame la mierda en España, amigo! ¡Está bien! ¡Ya! ¡Ya! ¡Curso! ¡Vamos! ¡Vamos, juntitos! ¡Vamos! ¡Aaah! 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 ¡Madre! ¿Sabes que parece que son? ¡Está cuidando de no tener parte de la marina! ¡Pero cobre el agua al negro, cobre el agua! ¡Digo de mierda! ¿Qué es ustedes? ¡Cucu Club! ¡Córralo! 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 ¡Nada! 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 ¡Puta Madre! ¡Floras al arco! ¡Qué chucha pasa! ¡Pasa la bola! ¡Nada! ¡Puta Madre! ¡Floras al arco! ¡Qué chucha pasa! ¡Pasa la bola! ¡Pasa la bola! ¡Pasa la bola! ¡Córralo! 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 ¡Ay! ¿Qué pasó ahí? ¡El chato pero va bien arriba! ¡El chato pero va bien arriba! ¡No! ¡Eso quiero! ¡Eso quiero! ¡Eso quiero hace rato! ¡Con Chato Madre! ¡Puta Madre! ¡Puta Madre! ¡Puta Madre! ¡Eso bueno se terroriza de Machana! ¡Es momento de un chichupa! ¡Puta suave! ¡Puta suave! ¡Chumpa Chela! ¡Chumpa Chela! ¡Chumpa Chela! ¡Cabro de mierda! ¡Puta Madre! ¡Qué tan bravo! ¡Qué tan frío! ¡Puta Madre! ¡Puta Madre! ¡Puta Madre! ¡Ey! ¡Esa huevada! ¡Ey! ¡Pero fue un codazo a la cara! ¡Oye! ¡Pero fue un codazo a la cara! ¡Puta Madre! ¡Puta Madre! ¡Puta Madre! ¡Puta Madre! ¡Puta Madre! ¡Puta Madre! ¡Ahí hay cerveza! ¡Puta Madre! ¡Porta! no eres estupido wego que pasa chabelado? siéntate no puedo que fue chabelado? que se pase de mierda pero la concha de la madre con las hombres con el árbitro y con las nubes di algo que sonando de mierda aporta algo wego aporta algo para el partido el beso de mierda el beso de mierda el beso de mierda aporta la propaganda de mierda porque lo veo sentado con una pinga wego pero la puta madre hay mierda hay mierda oye que son canchaza oye 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 que se lo meten se nos va el partido se nos va el partido la racion de mierda eso es lo que se nos va no vales pero vales por favor contigo tu mama aca el luque el luque el luque el luque ¡Ahhh! ¡Ay ay 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 ay! ¡Cuidado muchachos cuidado! ¡No! ¿Qué pasó? ¡Ay! ¡Ahhh! ¡Miguel Trauco! ¡Sigue! 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 ¡Ahhh! ¡No! ¡Puta madre! ¡No le maten los m*****! ¡La celota al área para vos! ¡Ehhh! 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 ¡La capacidad para correr, para peñar, para disfrutar! ¡Pompe huevón! ¡Juda! ¡Ahhh! ¡Fuerazo! ¡Ahhh! ¡Vamos! ¡Vamos Perú! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos Perú! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!